¿Estás buscando formas rápidas y efectivas para desarrollar tus bíceps y obtener resultados visibles? Para muchos, el crecimiento muscular en los bíceps no solo es un objetivo físico, sino también un símbolo de fuerza y confianza. En este viaje hacia unos bíceps más fuertes y definidos, exploraremos los mejores ejercicios diseñados para maximizar tu tiempo y esfuerzo en el gimnasio. Desde promesas de resultados rápidos hasta técnicas estructuradas y efectivas, descubriremos los métodos que te ayudarán a alcanzar tus metas de fitness de manera tangible y satisfactoria. Si estás listo para transformar tus brazos y tu confianza, acompáñanos en este viaje hacia el crecimiento muscular que estás buscando. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. Sé parte de la comunidad Aesthetic. ¿Cuánto mide tus bíceps? Coméntalo. ¿Sabías que para desarrollar unos bíceps realmente impresionantes es crucial trabajar no solo una, sino las distintas partes del músculo bíceps? Este grupo muscular no solo es un símbolo de fuerza y estética en el mundo del fitness, sino que está compuesto por múltiples partes que requieren atención específica para alcanzar un desarrollo completo y equilibrado, al dirigirnos no solo a la cabeza larga y corta del bíceps, sino también al músculo braquial. Podemos maximizar no solo el tamaño, sino también la definición y la fuerza funcional de nuestros brazos. Ahora que entendemos la importancia de trabajar cada parte del bíceps de manera integral, exploraremos algunos ejercicios clave diseñados para enfocarse en cada uno de estos componentes específicos. Desde técnicas para la cabeza larga y corta del bíceps hasta ejercicios que desarrollan el músculo braquial, descubriremos cómo implementar estos movimientos efectivamente para lograr unos bíceps robustos y bien definidos. Número 1 Flexiones de bíceps con barra C, E.C. Bar Bicep Curls Énfasis en la cabeza larga Las flexiones de bíceps con barra C son excepcionales para desarrollar la cabeza larga del bíceps, debido a la posición neutral del agarre que permite un estiramiento completo del músculo durante cada repetición. Este estiramiento máximo es crucial para estimular el crecimiento muscular en la cabeza larga del bíceps, ya que provoca microdesgarros en las fibras musculares. Este proceso, conocido como microtrauma, desencadena una serie de respuestas biológicas en el cuerpo, incluyendo la activación de células satélite que reparan y regeneran las fibras musculares dañadas. Con el tiempo y con el adecuado descanso y nutrición, estas fibras se vuelven más fuertes y más grandes, contribuyendo significativamente al desarrollo general del músculo bíceps. Movimiento controlado La ejecución controlada de las flexiones de bíceps con barra C implica mantener los codos cerca del cuerpo y los pulgares hacia arriba a lo largo de todo el movimiento. Este enfoque técnico no solo minimiza la participación de otros músculos, como los deltoides y los músculos de la espalda, sino que también optimiza la activación de la cabeza larga del bíceps. Al concentrar el esfuerzo en el músculo objetivo y reducir la compensación de otros grupos musculares, se maximiza el estímulo en la cabeza larga del bíceps. Este principio de especificidad asegura que cada repetición sea efectiva para el crecimiento muscular, mejorando así la fuerza y la definición del bíceps de manera integral. Facilidad de ajuste de peso La barra Z facilita la progresión del entrenamiento al permitir una adición gradual de peso. Este aspecto es fundamental para el principio de sobrecarga progresiva, que establece que para que un músculo crezca, debe ser sometido a un estrés cada vez mayor a lo largo del tiempo. A medida que los músculos se adaptan al estrés del entrenamiento con pesos, necesitan un estímulo adicional para continuar creciendo. La capacidad de ajustar la carga de manera incremental asegura que los usuarios puedan adaptar el entrenamiento según su nivel de fuerza y resistencia, evitando estancamientos y garantizando progresos constantes en el desarrollo muscular del bíceps. Variantes de agarre Además del agarre neutral estándar, las flexiones con barra Z ofrecen la posibilidad de realizar variaciones como el agarre ancho o estrecho. Estas variaciones permiten modificar el ángulo de ataque del músculo y enfatizar diferentes áreas del bíceps. Por ejemplo, un agarre más ancho puede poner más énfasis en la porción corta del bíceps, mientras que un agarre más estrecho puede centrarse más en la cabeza larga. Esta versatilidad en el entrenamiento no solo permite una mayor diversidad de estímulos musculares, sino que también contribuye a un desarrollo más equilibrado y proporcional del bíceps, mejorando así la función y la estética muscular. Estabilidad y seguridad La barra Z proporciona una distribución de peso más uniforme y una posición ergonómica de las muñecas durante las flexiones de bíceps. Esto no solo mejora la comodidad del usuario, sino que también reduce el riesgo de lesiones relacionadas con una mala técnica de levantamiento. Una adecuada estabilidad y seguridad durante el ejercicio permiten a los individuos enfocarse completamente en la ejecución correcta del movimiento, optimizando así los resultados de entrenamiento y minimizando el riesgo de contratiempos físicos. Número 2 Flexiones de bíceps con mancuernas Dumbbell bíceps curls Rango de movimiento completo Las flexiones de bíceps con mancuernas permiten un rango completo de movimiento, desde la extensión completa hasta la contracción máxima del bíceps. Este rango dinámico de movimiento es esencial para maximizar la activación de las fibras musculares en la cabeza corta del bíceps. Durante la fase excéntrica del movimiento, cuando el músculo se alarga, se producen micro desgarros en las fibras musculares, lo que desencadena adaptaciones fisiológicas para promover el crecimiento muscular. Este proceso adaptativo, conocido como hipertrofia muscular, implica la síntesis de nuevas proteínas musculares y el aumento del tamaño de las células musculares, resultando en una mejora significativa de la fuerza y el tamaño del bíceps con el tiempo y la consistencia en el entrenamiento. Trabajo unilateral Al realizar flexiones de bíceps con mancuernas, cada brazo se ejercita de manera independiente. Esta característica es beneficiosa para corregir desequilibrios musculares entre los brazos y mejorar la simetría muscular en el desarrollo del bíceps. La simetría muscular no solo es estéticamente agradable, sino que también es funcionalmente importante para el rendimiento atlético y la prevención de lesiones. Al permitir que cada brazo trabaje individualmente, se asegura un desarrollo uniforme del músculo bíceps en ambos lados del cuerpo, mejorando así la estabilidad y la funcionalidad global del sistema músculo esquelético. Variabilidad de ángulos La capacidad de realizar flexiones de bíceps con mancuernas en diferentes ángulos permite variar el estímulo muscular y optimizar el desarrollo del bíceps. Por ejemplo, realizar el ejercicio en posición inclinada o de pie cambia el ángulo de tensión sobre el músculo, lo que recluta diferentes fibras musculares y promueve un crecimiento más equilibrado y completo del bíceps. Esta variabilidad en el entrenamiento no solo previene la adaptación muscular excesiva, sino que también mantiene el interés y la motivación nuestra al ofrecer una variedad de desafíos físicos y neuromusculares. Estabilidad del núcleo Durante las flexiones de bíceps con mancuernas, se activa el núcleo para estabilizar el torso y mantener una postura adecuada durante el movimiento. Esta estabilización del núcleo no solo mejora la eficiencia biomecánica del ejercicio, sino que también fortalece los músculos estabilizadores del torso, como los abdominales y los músculos lumbares. Un núcleo fuerte y estable es fundamental para la prevención de lesiones y el rendimiento atlético, ya que proporciona una base sólida para movimientos más potentes y coordinados del brazo durante las flexiones de bíceps. Además, esta activación del núcleo contribuye indirectamente al desarrollo general de la fuerza funcional y la resistencia en todo el cuerpo, mejorando así la salud y el bienestar físico del individuo a largo plazo. Adaptabilidad y progresión Las mancuernas ofrecen una adaptabilidad única en el entrenamiento de bíceps, al permitir ajustes precisos de la carga y la intensidad del ejercicio. Esta versatilidad es esencial para adaptar el entrenamiento según las necesidades individuales y los objetivos específicos de fitness. Al comenzar con un peso ligero y aumentar gradualmente la resistencia a medida que los músculos se fortalecen, se promueve un desarrollo muscular continuo y progresivo del bíceps. Esta progresión gradual no solo mejora la fuerza y la resistencia del músculo, sino que también minimiza el riesgo de lesiones por sobrecarga al proporcionar una carga de trabajo controlada y manejable para el sistema músculo esquelético. Número 3 Flexiones de martillo Enfoque en el músculo brachial Las flexiones de martillo se centran en el desarrollo del músculo brachial, que se encuentra entre el bíceps y el tríceps en la parte frontal del brazo. Este músculo desempeña un papel crucial en la estabilidad y el movimiento del codo, actuando como un puente entre los músculos más grandes del brazo. Al realizar curls de martillo con las palmas de las manos enfrentadas, se activa tanto el músculo brachial como el bíceps de manera simultánea, proporcionando un estímulo efectivo para el crecimiento y la definición muscular en esta área específica del brazo. Estabilidad de los músculos estabilizadores Durante los curls de martillo, se activan los músculos estabilizadores del antebrazo y la muñeca para mantener la estabilidad durante el movimiento. Esta estabilización del tren superior no solo mejora la ejecución técnica del ejercicio, sino que también fortalece los músculos que sostienen y protegen las articulaciones del codo y la muñeca. Una mayor estabilidad articular no solo reduce el riesgo de lesiones por estrés repetitivo, sino que también mejora la eficiencia mecánica del movimiento, permitiendo así una contracción muscular más efectiva y controlada durante los curls de martillo. Variabilidad de agarre Los curls de martillo pueden realizarse con diferentes tipos de equipamiento, como mancuernas, barras o incluso cables, ofreciendo opciones versátiles para ajustar la carga y el ángulo de ataque del ejercicio. Esta variabilidad en el agarre permite a los individuos personalizar su entrenamiento, según sus preferencias personales y objetivos específicos de desarrollo muscular. Por ejemplo, un agarre más amplio puede enfocarse en la porción corta del bíceps, mientras que un agarre más estrecho puede dirigirse más al músculo brachial. Esta flexibilidad en el entrenamiento no solo previene la adaptación excesiva de los músculos, sino que también promueve un desarrollo equilibrado y proporcionado del bíceps y sus músculos adyacentes, mejorando así la función y la estética del brazo en general. Funcionalidad en la vida diaria Fortalecer el músculo brachial con curls de martillo mejora la capacidad de agarre y levantamiento en actividades cotidianas, como levantar objetos pesados o realizar tareas que requieren fuerza en las manos y los brazos. Este fortalecimiento funcional no solo facilita la ejecución de actividades diarias, sino que también reduce el riesgo de lesiones musculares y articulares al fortalecer los músculos responsables del movimiento y la estabilidad del codo. Un músculo brachial fuerte y bien desarrollado también mejora la coordinación neuromuscular y la eficiencia del movimiento en diversas actividades físicas, promoviendo así un estilo de vida activo y saludable a largo plazo. Prevención de desequilibrios musculares Incluir curls de martillo en el entrenamiento de bíceps ayuda a mantener un desarrollo muscular equilibrado entre el bíceps y el músculo brachial. Esta simetría muscular no solo mejora la estética del brazo, sino que también optimiza la funcionalidad del sistema músculo esquelético al reducir el riesgo de desequilibrios musculares y compensaciones biomecánicas. Un equilibrio adecuado entre los músculos agonistas y antagonistas del brazo es fundamental para la prevención de lesiones relacionadas con el sobresfuerzo muscular y la mejora del rendimiento atlético en diversas actividades físicas y deportivas. Así que comparte tus experiencias y preguntas y juntos podemos aprender y mejorar. Además, si disfrutaste este video y encontraste útil la información, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos amantes del fitness. Suscríbete para más contenido útil y motivador. ¡Vamos a darle con todo y alcanzar nuestras metas! Recuerda, cada pequeño ajuste que hagas en tu rutina puede tener un gran impacto en tus resultados a largo plazo. Mantén la motivación alta, sigue aprendiendo y adaptando tu enfoque y verás cómo tus esfuerzos finalmente rinden frutos. Recuerda, subimos videos de lunes a viernes. Mantente Aesthetic.